Saludos y bienvenidos a este canal. Mi nombre es Vladimir Fuerte y el día de hoy les traigo a Grumpy Cat. Aquí les muestro la parte frontal de la casa y su numeración es la número 60. Les muestro otro lado de la casa. El otro lado. La parte de atrás. La parte de arriba. Y la parte de abajo. Bueno, pues ahora sí vamos a acercar al gato gruñón de su casa. Vamos a sacarlo con mucho cuidado. Este Kukopop es el susto de Entertainment House. Y ahora sí amigos, aquí tienen al gato gruñón. Este Kukopop es Flocket. O sea que tiene como terciopelo. Pero, ¿qué les parece si ahora se los muestro de cerca? Gracias. ¡Gracias! 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 Realmente este gatito es muy bonito. Se parece mucho a mí. Me gusta bastante, yo le doy su guía de 10 Y a ustedes, ¿qué les ha parecido este gato? ¿El gato Guiñón? ¿Les gustó o no les gustó? Háganmelo saber en los comentarios Regálame un like Suscríbete al canal Y ayúdame a compartir estos videos Nos vemos próximamente en muchos, muchos más videos Muchas gracias por tu atención Hasta pronto Esta fue una producción de... Fuerte forever